Luto en la televisión, falleció el presentador de Panorama Deportivo. Murió en la mañana de hoy el reconocido veterano periodista y presentador Guillermo Antonio Guzmán, quien por más de 50 años dirigió el noticiero Panorama Informativo. El comunicador tenía varios años en recuperación después de haber sufrido un accidente cardiovascular. Su deceso se produjo luego de ser sometido a una operación de la próstata realizada en ese centro asistencial privado hace algunos días de cuya intervención quirúrgica no pudo recuperarse. Periodistas, comunicadores y cientos de ciudadanos han mostrado pesar por el fallecimiento y han manifestado sus condolencias a sus familiares, especialmente a sus tres hijas. El veterano locutor condujo por más de 50 años el conocido noticiero Panorama Informativo. Expresamos nuestra más sentida nota de pesar a sus familiares, amigos, colegas y seguidores por tan irreparable pérdida. Triste día para la televisión.